Bueno, Angélica, estamos en esta enorme movilización. Hoy participamos con Matén Capital, con una columna independiente, con las compañeras de la multisectorial, porque planteamos la lucha de las mujeres con la independencia política de los gobiernos. Sí, hoy estamos marchando con una columna independiente, con todas las compañeras del feminismo que no abandonó las calles durante todo este tiempo, planteando que las mujeres tenemos un gran problema, que es que en el ajuste que se está llevando adelante en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, somos las más castigadas. Las mujeres pagamos porque muchas de nosotras somos jefas de hogar. Y entonces decimos claramente que quienes no hemos abandonado la calle en este tiempo, vamos a seguir pateándolas y vamos a seguir exigiendo lo que necesitamos, el presupuesto, porque la deuda es con nosotras y decimos que cada dólar que se destina para el pago de la deuda externa es el dinero que necesitamos para las casas refugio, el dinero que necesitamos para los dispositivos contra la violencia y el dinero que necesitamos para cubrir el acceso al aborto legal en todos los hospitales. Claro está que a todos aquellos que quieren avanzar con posiciones de derecha, indicando que se tiene que plebiscitar lo que conquistamos con la marea verde, le decimos que no lo vamos a permitir. Bien, seguiremos en las calles con Mateo Capital. Así será. Bien.